Que rollo compas, hoy les traigo un video de como hacer su propio practicador de tarolas Si no tienen los recursos para comprar uno o no quieren comprar uno Pues les recomiendo que hagan su propio practicador Yo con el primero que empecé, ya tiene años que lo hice Lo mandé a hacer, perdón, me costó bien barato Mande a hacer primero la tabla, así redondita De ahí lo mandé a hacer, lo mandé con un guarachero y le puso hule Puso los clavos, la nota queda bien machín Puso los clavos, la nota queda bien machín Canta Goldin Puso los clavos, la nota queda bien machín Puso los clavos, los clavos, los clavos, los clavos en la parte en medio traía clavitos igual toda esta parte sonaba igual todo sonaba parejo pero yo decidí quitárselos y quedó aquí como que una bombita y ahora esa bombita no rebota muy bien y pues practico practico aquí en estos lados y luego practico practico aquí en medio aquí en medio como que no rebota y como que no como que no es más difícil practico yo siempre practico al día practico como 15 minutos porque la verdad yo trabajo en la noche siempre practico llego 15 minutos y nada más si ustedes pues si ustedes tienen tiempo se dedican a esto pues practiquen una hora hagan uno igual así practiquen 15 minutos 15 minutos aquí 15 minutos aquí y de ahí la otra media hora en los tarolos para que así sus manos se vayan acostumbrando cuando se van a dar cuenta ya van a poder tocarlo aquí espero que les guste este video estos videos yo los hago para ver si les sirve un poco todos le den like y suscribanse compas a ver si les sirve un poco